De las voces Súbete a mil metros de la risa No te quedes solo Corre, darte prisa Increíble Fajao Es fajao y como están estos ladrones Este es loco por metérseme en la casa Gracias que yo veo una 24 Una en la CD Ahora cerré la casa Déjame entrar por aquí por donde el vecino Vecino Se me dañó el llavín voy a entrar por su casa Cuidado Un ladrón Yo no soy ladrón Yo no soy ladrón Ve como se dañó la luz Este era que estaba en el palo Este era que estaba en el palo Hermano usted era que estaba en el palo Y dañó la luz Yo dañó la luz Yo dañó la luz Yo dañó la luz Lejó se le dañó la luz Vamos a llamar a la comunidad Porque usted va a tener problemas con la comunidad entera Pero cual es el inconveniente ¿Qué pasó? Por ello hay luz Se fue y volvió esto Esto le quemó el electrodoméstico a uno Pero si usted tiene por ahí No viene a arreglar radio y televisión como lo valga Que bañen la luz para eso Para que le lleven los aparatos Señores caminen Usted se puede ir y váyanse Usted se puede ir y váyanse ¿Qué pasó? Cualquier cosa está la corporación aquí para trabajar Mira como te saludó Dios mío ¿Pero y qué fue? ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿cómo que qué es lo que está pasando? Sí porqué yo... ¡Ay Dios mío! Tú te dicen que yo estaba dañando a la luz Si tú la llores que está dando la luz Yo era para allá arriba Si se dañó yo tengo que ver con eso ¿Quién quiere decirle a dañarte la luz? ¿Qué van a hacer conmigo? Vamos a llamar a la policía. Vamos a entregarte a la justicia, para que te metan preso. ¿Cuál es el problema? Cada vez que le subo en el patio, la luz se daña. Usted es de los que se pone a hacer conexión ilegal, ¿verdad? Es una conexión ilegal. Usted es de los que se pone a la luz ilegal. No, no, no. Yo estoy trabajando ahí. Cosa que se fue a la luz, yo no tengo que ver con eso. Mira cómo se disparó ese transformador. Mira ese Gustavo disparado. Ahora yo tengo que llamar ya a la sede EEE para que me fríen esa línea, para que yo poderme encarar más. ¿Cómo usted se pone a traer? Camine para mi casa. Camine para mi casa, está preso. Haciendo con esto. Pero ven acá. ¿Quién es el que vive en esta casa? Este es un problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, guardar. No, pero así no se vale. Dime, Batichica, ¿cómo tú estás? Por lo menos a Rambo. Sí, pero es de la Secretaría de Rambo. Sí, ¿cómo tú estás? Trata de ponerme ahí a Rambo. Que venga aquí, al sector. Que se resuelve de una vez. Sí, al Simón Bolívar, que pase por aquí. Que aquí se dañó la luz y hay un problema de un tigre que está subiendo a dañar la luz. Pasa por aquí Rambo. Y bueno que tú tienes el teléfono de Rambo. No, pero claro. Rambo viene siendo el 911 desde aquí. Sí, sí, sí. Viene siendo Rambo. Y la música la están pidiendo. Pasa por aquí Rambo. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Ah, pues tú hablas. Sí. Pero antes de... Tienen que darme lo mío. No, 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 está bien. Si Superman cobra y yo tengo que cobrar. Pero claro que sí. Míralo como es Jesús. Míralo. Vamo, 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 vamo. No, no, no. Fue que tenía que prestarlo con la boca el cable. ¡Ah, oye! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya. Y tú estás súper rápido. No, no, es que ya sí. Llegó la luz. Y tú eres así, tú eres así en la vida. Tú te subes rápido. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! Aquí el amigo mío. Mi dinero. ¡Eso, Rambo! ¡Ve a la voz! ¡Ve a la voz! ¡Dame mi dinero! Imagínate. Ya está todo el dinero. Yo como amigo Rambo. ¿Quiere dinero? ¡Ah! Y lo hacemos. Bueno. Ven, sal. Dame el favor. Dame el favor. Ay, tu meco. Ay, tu meco. Ay, tu meco. Tienes dos conexiones. Me da esos 200 pesos ahí. Y óyeme, mi hija. Te me vas para la palma de regla en estos momentos, ¿eh? ¡No te me pares! Espérese, Rambo, espérese, espérese. Yo no puedo justificar eso. Ese individuo se dedica a hacer conexiones ilegales. Está haciendo fraude eléctrico. Y usted lo premia con 200 pesos y lo manda para la palma. ¿Cuál es la maldita explicación que usted tiene? Lo que pasa es que él daña la luz por 200 pesos. Ajá. Y después a mí me llaman y yo la pego por mil. Ahora él se va para la palma y de seguro me van a llamar para allá. ¡Va, pero eso no! ¡Me van a llamar para allá! ¡Me van a llamar! ¡Va! ¡Va, pero eso no! ¡Va, pero eso no! ¡Va!